Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. La victoria es segura, a las huestes del Señor, o pelead con la mirada, puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. El perdón alza al cristiano, de la cruz al caminar, de triunfo, en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo, oh escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. El perdón alza al cristiano, de la cruz al caminar, de triunfo, en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia, iremos del gran vencedor.